N.I.C.S. N.I.C.S. Soy Faraolo, Shady y vido band music de Lexio Beats Estamos rompiendo por el mundo Rajo, rajo, rajo Una pregunta que traer a puesto Aunque sabes no lo mereco Tú me creías que a veces te pinchabas Y ahora tú no respondrás ni un texto Dile a foto que subiste Le di no hay dos si lo viste Recuerda el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste A mi vuelvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas ahora La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas ahora Cada vez que estás conmigo la pasamos bien Vengas para mí, me tiro los de cien Tú eres mi dulce y yo te olvidar Amor y locura hasta la eternidad Baila, baila, nena, disfruta de la vida Baila, baila, nena, ponte atrevida La ropa y locura hasta el sur Y lo de ti no te olvidas Llego tu farón Para que cures tus amigas Mami, yo te doy like Y te levantando el ojito Y tú contesto de una Y tú me dejas en vipa Y me dañaste la mente Con esa foto en gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero caminar así No quiero que duermas sola Vamos para esa onda Y nos vemos bien ricos Que no te interese Ese bizcojito Tus sonreos son aquí Y yo los son de grigo Nos vemos en el pecho De una tienda en Puerto Rico Bájame, bájame, abrázame, siéntame Acércate, bájate, dale, bájame Bájame, bájame, abrázame, siéntame Acércate, bájate, dale, bájame Bájame, 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 abrázame, siéntame Si te levantando más ojos Para los tiempos que rellackearon Porque siempre que peleamos En la cama se ha arreglado Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas sola Te digo la verdad Solo quiero hacerlo a continuo Ya no es novedad Si te vengas conmigo Ya no es vida Sete en этот libro Si te vengas conmigo Ya le hice acá No quiero dormir No quiero día Es mi polvo favorito Soy Fanao, lo Sr intern voa Y vuelve ganación Bájame, siéntame Lup apenas tenido��Z